este año telemedellín se toma las pasarelas y todos los pormenores en colombiatex más colombia moda 2023 pendiente en la tarde y por la noche un gran especial no se lo pierda todo el cubrimiento de colombia moda colombiatex 2023 por telemedellín y tm más aquí te ves un gran especial no se lo pierda